24 TARDE Miércoles 25 de octubre, bienvenidos, bienvenidas a las noticias en 24 TARDE. ¿Cómo estás Andrés Vial? Muy bien Valentina Reyes, una jornada cuasi veraniega, más que en prima de edad. 22 grados tenemos casi ahora, vamos a tener 26 esta jornada. Harta noticias para entregarles. Vamos a las noticias, a las imágenes del día. Vamos con ellas. Vamos. Millonario robo a distribuidora de productos de peluquería. La turba ingresó y se llevó más de 18 millones de pesos en afeitadoras. Clausura clínica del denominado Médico de las Estrellas. El recinto no contaba con permisos sanitarios ni protocolos de inquieto. Huracán Otis tocó tierra en el sur de México y se acerca a Acapulco. Hay alerta máxima, autoridades llaman a residentes a evacuar. Nuevas medallas para Chile. El Remo consiguió dos platas. Y atención porque hay novedades con las entradas para los deportes. Tenemos todas las novedades de los Panamericanos. La cobertura aquí en 24 Tarde. Comenzamos con las noticias. Y vamos a revisar parte de lo que veíamos en las imágenes del día. Desconocidos protagonizaron un millonario robo en un centro de distribución de artículos de barbería en la comuna de Providencia. Y en ese lugar esos trajeron, entre otras cosas, cerca de 60 máquinas para cortar el pelo. Fabián Collao, con este insólito robo. Don Fabián, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Fabián. Muy buenas tardes. Un vehículo enganchado a la vitrina y posteriormente a la reja de acceso. Es así como pudieron acceder y robaron de todo. Sobre todo se fueron directamente hacia las máquinas cortadoras de pelo. Y cada una podría costar 200 mil pesos o 300 mil pesos aproximadamente. Pues bien, sabían lo que estaban buscando ahí en la calle Santa Beatriz. Se llevaron gran cantidad de especies y luego arrancaron en dirección desconocida. Momentos complicados que se vieron en el primer robo que ha sufrido esta tienda de venta de artículos para barbería. Revisamos parte del ambiente de lo sucedido durante la noche de ayer en la comuna de Providencia. Revisamos parte del ambiente de ayer en la comuna de Providencia. Bueno, entonces, los delincuentes, luego de sustraer esta gran cantidad de especies, como ustedes están observando en pantalla, arrancaron en dirección desconocida. De todas maneras, según los antecedentes que pudimos recopilar en ese lugar, estos antideoceles habrían sido captados en imágenes por dos jóvenes que estaban transitando por el sector. Fíjense que estos delincuentes los habrían apuntado incluso con armas de fuego, lo que llama la atención dentro de este violento hecho que ocurrió en la comuna de Providencia, en la calle Santa Beatriz. De todas maneras, el avalúo es cerca de 15 millones de pesos. Y además, los daños fueron avaluados en cerca de tres aproximadamente, mientras que en la tienda se estaban buscando recuperar. Afortunadamente, no están detenidos, están atendiendo durante esta jornada ahí en Santa Beatriz, muy cerca de Andrés Bello, donde personas han podido ir a realizar sus compras. Están parados, que eso es lo bueno. Afortunadamente, no está desmantelada esta tienda, pese a que el avalúo es muy importante, más de 15 millones de pesos. Pese a que ellos han buscado diversas imágenes de cámaras de seguridad, que son fundamentalmente las que ustedes observan, para poder individualizar a la banda. El vehículo, incluso en que se trasladaban, no tenía encargo por robo, según los antecedentes preliminares, pero no se descarta de que pueda haber sido sustraído por esta banda instantes antes, en los instantes previos a las 10 de la noche, cuando ocurrió este delito. Vamos a revisar declaraciones por parte del dueño de la barbería, quien nos entrega más impresiones al respecto, al igual que de carabineros. Haciendo como tipo alunizaje la entrada principal, y cuatro sujetos ingresaron a la tienda y robaron diferentes especies. Están revisando las cámaras la policía y revisando todo el exterior, y creo que la misma camioneta estuvo rodeando dos veces durante el día. En el cual un grupo de individuos desconocidos con rostro cubierto forcejean lo que es el ingreso, fracturando la puerta y el lugar al interior, sustrayendo aproximadamente 60 máquinas de cortar pelo de lo que se dedica el local, para así también retirarse del lugar en dirección hacia el norte. Claro, la investigación por parte de carabineros que están realizando hasta al menos este minuto, es que estos delincuentes hayan arrancado en dirección hacia Andrés Bello, posiblemente hayan tomado el túnel de San Cristóbal en dirección hacia el norte de la región metropolitana. De todas maneras es así como se está realizando esta investigación, porque al menos ustedes pueden apreciar las cámaras de seguridad, que serían a cuatro delincuentes los que habrían actuado y que estaban preparados para poder atacar en cualquier minuto. ¿En qué sentido? De que estaban con armas, al menos el relato, la impresión de alguna de las víctimas que fueron apuntadas en el exterior, es que estos sujetos estaban con pistolas y de hecho los intimidaron. ¿Para qué? Para que no se pueda observar el rostro de ellos en ningún caso, pese a que al menos según el análisis preliminar que realizó Carabineros es que estos delincuentes estaban encapuchados en todo minuto. Y es ahí, fíjense que el modo de operar también llama bastante la atención, porque no veíamos este tipo de alunizaje, de los derivados del alunizaje. Hace más de una década nosotros los veíamos fundamentalmente, los vehículos, cuando los lanzaban hacia cortinas de vidrio, hacia mamparas de vidrio. Después fueron varios derivados, como es poner una especie de delinga afirmada a la reja metálica de acceso para poder romperla. Así es como actuaron estos delincuentes que se llevaron entonces más de 15 millones de pesos en la comuna de Providencia y que están siendo ampliamente buscados a través de diversos operativos, muchachos. Fabián Collado con la información policial de la jornada. Muchas gracias y buenas tardes. Continuamos con otras informaciones. La clínica estética que pertenecía al denominado médico de las estrellas fue clausurada por funcionar sin permiso ni protocolos de higiene. Sofía Carrizo nos tiene de más detalles. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y claro, porque fue una denuncia la que levantó la alarma a las autoridades a propósito de esta clínica estética clandestina ubicada en el corazón de la comuna de Providencia, tan solo pasos del Costanera Center, en específico en calle Luis C. Tiger Ojeda. Y por lo mismo la autoridad concurrió a esta oficina, estamos hablando de carabineros, funcionarios municipales y también la Ceremi de Salud, que al llegar a esta oficina se percatan que incluso estaba siendo intervenida una persona en el rostro, en la sala colindante a la recepción. Y ahí se percatan que esta clínica estética no tenía ningún permiso para operar de esta manera, incluso tenía patente de oficina y también se percataron que los elementos quirígicos, estamos hablando de las jeringas, los sueros, etc., estaban siendo reutilizados y estaban siendo sellados por cinta adhesiva. Tenemos declaraciones por parte de la autoridad, te los invito a revisarlas de inmediato. Una persona se encontró realizando procedimientos de cirugía plástica. El lugar no está habilitado para cuál. Por parte del Ceremi el lugar es clausurado, por parte de fiscalización de renta se corresponde a lo que es la infracción correspondiente y las personas que se encuentran al interior son retiradas del lugar. Cuando llegó Ceremi se verificó que había insumos médicos, los cuales eran en muchos casos reutilizados, hablamos de jeringas que estaban reutilizadas, sueros, por ejemplo, que estaban ocupados y también cuando la parte que no se ocupó estaban sellados solamente con un scotch. Bastantes recetas médicas, bastantes insumos médicos que estaban pedidos con factura para esta dirección. Y bueno, hasta esta altura del día, esta clínica se encuentra completamente cerrada con el sello de clausura por parte de la Ceremi de Salud. En cuanto al médico a cargo, es el conocido médico de las estrellas. Estamos hablando de Sergio Mayorga, quien fue detenido y puesto a disposición de la justicia e incluso en este operativo se autoinfirió para evitar la acción policial. Nos despedimos desde la Comuna de Providencia. Que tengan una muy buena tarde. Sofía Carrizo, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Santiago, 2023. Bien, la cortina ya lo anuncia. Nos ponemos en modo Panamericano, Andrés. El mejor momento de un noticiero. El mejor. ¿Y qué más disfrutamos? Vamos a conectarnos con el Estadio Nacional con todas las alternativas de esta jornada. Tenemos tenis, básquetbol, hockey y césped. Nuestro experto en halterofilia, don Roberto Cuevas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Roberto? Levantamos poquito, Andrés. Estamos levantando muy poquito. Pero algo empeño le hacemos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos acá en el Nacional, como ustedes lo señalaban. Hay ambiente acá en el Nacional. Se escucha a un costado de nuestro TVC. Está el curso central donde están alentando a nuestro deportista, al gran León Lama. Hablamos de lo que aconteció en la mañana en San Pedro de la Paz. Ahí está la imagen, claro, del León Lama. A un costadito donde estamos ubicados nosotros está jugando nuestro representante frente al brasileño. Buena participación de nuestro tenista nacional para meterse ya en los ocho mejores del campeonato. Está tratando de igualar. Está 2 a 1 abajo sirviendo el tenista chileno Gonzalo Lama. Hablamos de lo que aconteció en San Pedro de la Paz y las nuevas medallas de lo que llegaron esta mañana con el ocho mixto. Esta categoría nueva que se instaura en este Panamericano y que se entregó para nuestro país una medalla de plata. Hablamos de los integrantes, los cuatro hijos Abraham, la Melita, Antonio, Alfredo e Ignacio Abraham, Victoria Hosterter, Oscar Vázquez, Francisco Lapostol, Magdalena Manning. También Isidora Soto, que era nuestra timonel. Lo cierto es que ellos consiguieron una plata con un tiempo de 5 minutos 55 segundos y 17 centésimas. El primer lugar fue para Estados Unidos y el tercer lugar, el bronce, fue para los representantes de Cuba. Entonces Chile conseguía una nueva medalla a manos del Remo. Seguramente el deporte que más nos ha traído alegrías. Y posterior a eso, llegaron las mellizas Abraham, Melita y Antonia. Doble par remos cortos. Femenino, 7 minutos, 3 segundos y 74 centésimas para conseguir también una medalla de plata. Ahí nos quedó un gustito amargo, un gustito que queríamos que fuese dorado. Lo cierto es que tuvieron una gran, pero gran actuación y las mellizas sumaron una nueva medalla de la representación del Remo en estos Panamericanos. Santiago, 20-23. El primer lugar fue para Estados Unidos y el tercer lugar correspondió para Canadá. Total de medallas en Remo, 3 de oro, 5 de plata y 2 de bronce. 10 preseas en total para nuestros representantes que actuaron de gran forma allá en la preciosa Laguna de San Pedro de la Paz en la región de Concepción, con las mellizas, con las Holstetter y todos los representantes de nuestro equipo entregando medallas importantes. Y vean esto que a continuación, ahí estaban las mellizas porque ellas, las mellizas, recibieron la información de que se convertían como las más ganadoras, deportistas más ganadoras Panamericanas representando a nuestro país con 8 preseas. 7 tenía antes Felipe Miranda, quien era el top de nuestra representación pero las mellizas con llanto y todo abrazado por el presidente del Coach Mujica se transformaban entonces en las más ganadoras de nuestra historia Panamericana con 8 preseas en Panamericanos. Seguimos avanzando, les parece, porque también tuvimos final de equipo de Taekwondo histórico también, el equipo chileno que disputó la gran final frente a Brasil que son potencia mundial. Lucharon hasta el final los muchachos, incluso uno de los integrantes de nuestro equipo estaba lesionado y todo, participó de igual forma no pudieron con Brasil, eso sí, 48 a 13 perdieron en los rounds Joaquín Churchill, Ignacio Morales y Aarón Contreras nuestros representantes que se quedaron con la presea de plata de igual forma hacen historia el Taekwondo chileno en estos Panamericanos 20-23 Ahí está la victoria entonces de Brasil por equipos que se queda con el oro Panamericano segundo Chile con esa plata a estar orgullosos y nos vamos ahora al ciclismo porque también consiguió medalla en el bronce Jacob Descartes se quedó con la medalla de bronce en el Omnium de la pista 121 puntos consiguió el chileno que se quedó a solo 4 puntitos acariciando el oro el primer lugar fue para el peruano Hugo Ruiz con 125 unidades segundo quedó el mexicano Ricardo Peña con 124 bronce entonces para Jacob Descartes gran actuación de el pedalista nacional el ciclista nacional en la pista y vea lo que aconteció ojo Andrés Vial mira insólito momento en Santiago 23 el representante de Argentina Juan Bautista Rodríguez Rodríguez digo perdió su sillín perdió el sillín y terminó justo justito cuando tenía que hacer el paso el cambio para que siguiera ese trío de Argentina perdió su sillín finalizando la prueba con complicaciones ¿cómo terminó la prueba así? Roberto juegas abierto de ciclismo y también él estaba justo terminando ya estaba terminando justo terminando él tenía que salir es un giro completo y van eliminándose van saliendo los representantes y a él le correspondía hacer el primer tramo la primera aposta en el golpe de pedal cuando uno hace más fuerza para terminar se sale este sillín hay que tener muy pero muy mala suerte para que acontezca esto porque son además bicicletas que son aerodinámicas son súper caras tienen todo de carbón lo cierto es que no fue en un peralte porque si cae el sillín en el peralte cuando están subiendo habría terminado todo esto en una trajilla y no en una anécdota una imagen agnótica de lo que aconteció ahí en la pista allá en Peñalolén oye justamente hay declaraciones respecto a esto escuchémoslo pues ya pues vamos a ver qué más ocurre en Argentina vamos a ver qué dijo partimos con mi compañero se me afloja entre curva 3 y 4 lo mantuve como pude y bueno cuando me abrí para que pasen mis compañeros se voló así que bueno seguí como pude sentado en el caño pero bueno contento bueno le pasa a muchos deportistas esos accidentes que hay que seguir como se pueda y hay que improvisar y darle para adelante si pues fortuna tuvo porque estaba terminando la prueba imagínese en plena competencia ya sigamos con el voleibol playa mujeres estuvo ayer el presidente vamos con el voleibol femenino si si pues estaba el presidente Boric que llegó allá a apreciar a la Fran Rivas y también a la Chris Forpal quienes vencieron por 2 a 0 a las colombianas Diana Ríos y Margarita Guzmán 21 a 18 y 21 16 48 minutos de partido para que las chilenas sigan avanzando se sigan instalando en cuartos de final y sigamos soñando con una presea acá en Santiago 20 23 el próximo partido es el miércoles 25 a las 19 horas frente a la dupla de Estados Unidos de Sarah Murphy y con el Giklek líderes del grupo B o sea tenemos partido hoy en un ratico y Esteban y Marcos los primos enfrentan este miércoles a la dupla canadiense de Jake McHale y Alexander Russell ahí está la victoria entonces de la dupla nacional Rivas y Forpal que siguen avanzando en estos Panamericanos Santiago 20 23 previa porque ahí tenemos a la selección femenina que hoy salta a la cancha nuevamente a las 20 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar Chile que ganó el primer partido ante Paraguay por la cuenta mínima del debut del grupo A ahora enfrentan a México partido complicado para las nacionales que esperamos sigan sumando sigan ganando de la mano del multicampeón Lucho Mena el ex técnico ex jugador de Colo Colo hoy entrenador de la selección femenina de Chile ahí estaba el gol el tanto con que Chile venció a Paraguay por la cuenta mínima en el debut por el grupo A el próximo partido será el sábado frente a Jamaica a las 18 horas en el estadio Elías Figueroa escuchemos declaraciones también de nuestras representantes todas concentradas mentalizadas en el partido que viene prepararlo de la mejor manera y salir a ganarlo obviamente sí es un duro rival ya nos habíamos enfrentado en una fecha FIFA con ellas sabemos bien cómo juegan y nada prepararnos de la mejor manera y sacar el trabajo adelante uno siempre está con esa mentalidad de querer ganar de querer sacar una medalla así que bien estamos súper mentalizadas en el objetivo que queremos ahí está entonces las chicas que saltarán al campo de juego el día de hoy para enfrentar a México por la tardecita a las 20 horas en el estadio Sausalito de Viña del Mar también hay previa de dobles porque no solo está jugando el León Lama ahora también hay previa de dobles en el Cruz Central porque debuta la dupla de Tabilo y Barrios frente a los mexicanos de Ernesto Covido y Alan Rubio los chilenos tienen muchísimo mejor ranking 93 Tabilo 105 Barrios enfrentarán a un 359 como es Escobedo y un Alan Rubio 871 debiesen seguir avanzando pero en el deporte nada se da por hecho hay que jugar los partidos no partimos de jugar antes de las 17 horas también en doble es listo va a terminar Gonzalo Lama y va a tener que jugar más tardecito con la Alexa Guarachi que van a jugar el doble ex mixto frente a los argentinos Facundo Díaz y Martín Acaputo partido que será en simultáneo ahí está entonces la previa de este tenis que está muy emocionante imágenes en directo imágenes en vivo con Gonzalo Lama que está cayendo por 4-2 sirviendo el brasileño en la ronda de los 16 mucho chileno ha llegado mucho público para alentar al León que esperemos se sobreponga y pueda dar vuelta este resultado esperemos que así sea ahí está entonces lo que acontece acá en el estadio nacional con el tenis a un costado con la piscina que va a venir un poquito más tarde con Crystal Cobra que también usted lo tendrá por la pantalla de televisión nacional de Chile Don Roberto Cueva muchas gracias por el completo trabajo desde el estadio nacional ¿tú le vas a dar el paso al Dani Linares? juegue usted sí pues el Dani Linares está por acá y para la gente que todavía tiene intención de venir a algún evento él encontró entradas ¿cómo podemos conseguir entradas para ver algún evento? vamos contigo Dani Linares acá en el estadio nacional hay que venir aquí y hacer esta fila esperar la repesca lo que vaya quedando para poder obtener tickets porque en internet la verdad que no hay uno se mete a la página en la etiquetera y en todo se sale agotado sin embargo aquí de forma presencial a la antigua como eran los eventos deportivos de antaño en la boletería ahí uno compraba su ticket e ingresaba eso se fue perdiendo con el tiempo hay que comprar los tickets ahora con anticipación bueno pero ahora ha vuelto aquella modalidad para poder buscar aquellos eventos aquellos asientos que todavía están disponibles para eso es simplemente venir aquí a la boletería física del estadio nacional el acceso por la avenida Grecia y ver probar suerte recién veíamos algunas personas que venían a las 4 de la tarde para poder ver a Christel Keurig la verdad que para eso no hay pero por ejemplo para apoyar a los tenistas en el curso central hay aquí por ejemplo le fue bien con su ticket para tenis para tenis averiguó solo por tenis o otro ticket solo por tenis el día de hoy y al rato vamos al voleibol a la semifinal México-Brasil para eso si ya tiene entrada ya tenemos entrada por lo menos queda para el tenis ahí para apoyar algún tenista que quiera ver ahora ninguno en particular perfecto vamos a ver si le vaya muy bien por ejemplo para el curso central hay opciones disponibles es un buen dato porque ayer jugaron los chilenos se veían algunas gradas vacías y la gente lo comenta bueno por qué dicen que no hay entradas y hay tickets vacíos o sea hay asientos vacíos bueno básicamente el ticket le permite a la persona poder disfrutar el día completo entonces no todos están el día entero porque claro hay agendas hay laborales compromisos que cumplir por ende el ticket no se puede vender después en la tarde porque eventualmente esa persona podría venir y si no habría una sobreventa de ticket y la gente no tendría sus asientos es la mecánica que se ha establecido para poder tener los tickets para este evento y por eso hay que venir aquí a la boletería para ver si hay disponible por ejemplo aquí con su ticket en mano le fue bien por lo que veo ¿qué va a haber? tenis para el tenis hay opciones todavía para los que están aquí en la fila hay opciones para el tenis ¿alguno en preferencia? al tenis venimos al tenis pero vamos a ver si encontramos yo tengo digital pero mi amigo ahí vamos a ver si tenemos suerte ya a él le falta sí le falta así que vamos a ver si hay no sé si usted quedan 8 o 10 personas adelante de él yo creo que alcanza con toda la fe no más para acompañar al amigo venimos a apoyar a la Fernanda Labraña que es el tenis que es nuestra embajadora en el club así que venimos a apoyarla con todo a gritar harto ¿usted también al tenis o busca por otro deporte? ando buscando otro deporte ya que venimos de Calbuco así que venimos a ver qué podemos encontrar hasta ahora ya hay que ver que esta información se va actualizando minuto a minuto no es que finalmente estos tickets van a quedar ya para la tarde o para mañana lo que hay disponible ahora está disponible ahora en este instante así que quienes se puedan animar buscar y animarse de paciencia no más si esto es esto es la repesca vale hay que venir a hacer la fila decía yo a la antigua para probar en la boletería si es que hay o no chances para entrar Dani te quería preguntar más o menos a cuánto está el precio de las entradas para hacernos una idea por ejemplo tú Andrés tienes entradas ya pero yo no he comprado yo podría ir ahí a la boletería por ejemplo o ver que hay disponible el doble mixto es una fiesta los panamericanos pero Dani cuéntame cuál es el precio cómo es eso le fue bien le fue bien también ahí ticket en mano ve ahí están saliendo concentreta 7000 pesos 7000 pesos recuerden que hubo un momento que había descuento por pagar por el banco estado 50% de descuento pero 7000 pesos es el valor del ticket general para todos los eventos no importa cuál sea así que menores de 3 años no pagan pueden ingresar por sus padres eso sí tienen que igual de todas maneras validar el ticket aunque es un ticket de 0 pesos validarlo aquí en el acceso para luego acercarse ya a esas puertas de acceso que están aquí instaladas en Grecia particularmente que es el lugar de mayor acceso del público para ingresar al parque estadio nacional y luego buscar el deporte que requieran aquí estamos ya ingresando la clave yo creo que le fue bien ahí le fue bien para comprar de a poquito van saliendo con sonrisa creo que la gente que viene a probar acá dicen no hay no hay entrada bueno y llega y encuentras tu ticket que mejor tenemos más declaraciones respecto a lo que ocurre con las entradas lo revisamos queremos ver patinaje y gimnasia rítmica ya fuimos a badminton vamos a ir a atletismo pero probablemente hoy día vengamos a básquetbol un ratito para natación para natación yo había la Cristel en la tarde no había nada para ahí no, estaba agotado todo agotado ah, bueno eso es bueno para los nadadores estas son para el lunes para el lunes atletismo a las 3 y media sí, para hoy día voy a ver básquet femenino así que apoyar ahí el deporte chileno oye, ¿te faltaban entradas o te entusiasmaste después? no, me faltaba de entrada de hecho que no soy de acá soy del sur así que en 3 horas más salí mi avión y dije no, me puedo perder la oportunidad de poder ver los Juegos Panamericanos bien, ahí está entonces lo que ocurre con las personas que están en búsqueda de su ticket ahí dando la posibilidad de acompañar al Team Chile o bien ver alguna competencia cualquiera sea para ser parte también de estos Juegos Panamericanos y para Panamericanos Santiago 2023 un ambiente que se ve al menos a tope en diferentes recintos deportivos de los cuales hemos recorrido aquí en el Parque Estadio Nacional estuvimos dando vuelta ahí por la piscina también en el básquetbol que comenzó hoy aquí en el Parque Estadio Nacional partido femenino entre México y Brasil se quedó Brasil con el triunfo en la apertura del básquetbol aquí en el Parque Estadio Nacional en el polideportivo está aquella competencia por el sector de la avenida Pedro de Valdía para que ustedes se vayan ubicando de alguna manera con lo que hay al interior de este parque que ha sorprendido a muchos durante esta jornada por su infraestructura por lo que finalmente ha cambiado este sector que es ícono de nuestro deporte por el Coliseo particularmente pero ahora también tenemos otras deportes otras actividades así que nos despedimos aquí con los muchachos todos esperando con la chance de poder entrar ojalá que consigan su ticket para lo que quieren para lo que buscan y si no bueno se queden con la alternativa de lo que haya para poder ingresar y ser parte de esta fiesta en un buen chileno a la suerte de la olla a la antigua ahí en la fila como se hacía antiguamente para comprar por ejemplo las anchadas del fútbol don Daniel Hilares muchas gracias por la información desde el Estadio Nacional y todo nuestro despliegue vale está bueno el partido entre Venezuela y Colombia al básquetbol el León Lama que la está la está luchando allá en el tenis y don Roberto Cuevas nuestro León Cuevas que le agradecemos también por el contacto panamericano aquí a todos nuestros equipos ahí se despide Roberto gracias Roberto nos vemos chao chao que estén bien ya nos vamos a ir a la pausa pero antes tenemos que ver el tiempo veamos revisemos la información del tiempo lo decíamos al comienzo del informativo tenemos casi teníamos 22 grados a esta altura de la jornada a la una de la tarde estamos más o menos muy similar 26 para hoy día la máxima eso tenemos un poco de cielos nublados algo abochornado el día pero hace calor vamos a una pausa ya regresamos más adelante tenemos el detalle sí también para los próximos días ojo ojo estamos viendo 24 tarde regresamos a las noticias y les contamos que un grupo de cuatro delincuentes arrastró a una mujer para robar su auto y cartera a las afueras del colegio Montemar esto es la comuna de Concon vamos justamente a la región de Valparaíso con esta información Mónica Holguín muy buenas tardes muy buenas tardes se trata de una encerrona que ocurrió a pocos metros de aquí en el sector de bosques de Montemar todo esto de la comuna de Concon es ahí donde cuatro sujetos abordaron a dos mujeres que estaban a bordo de un vehículo todo esto en las cercanías además de establecimientos educacionales para finalmente robarles sus pertenencias y también el vehículo en el que se encontraban estos sujetos huyen cuatro sujetos que además cometieron este delito en un vehículo que tenía encargo por robo desde el día 21 de octubre en Valparaíso o sea doble delito tenían un vehículo robado y además cometen esta encerrona desde luego sembrando el terror acá en la parte alta de la comuna de Concon nosotros pudimos conversar también con algunos vecinos que nos comentaron cómo recibieron esta noticia en este sector escuchemos entiendo que el auto de la señora estaba estacionado ahí y el auto del otro ya la estaba esperando no fue un encerrona sino que se bajaron derechamente a quitarle el auto y obviamente violentamente la inseguridad el miedo nosotros ahora vamos caminando vamos caminando yo tengo terror de salir en el auto prácticamente casi no conduzco aquí simplemente por eso prefiero caminar y también es peligroso requerimos de mayor presencia policial y más cara de dinero nuestro rol como municipalidad es preventiva que nosotros no tenemos la posibilidad de perseguir ladrones ni de actuar en flagrancia eso lo tienen que hacer carabineros de Chile por lo tanto el llamado es seguir trabajando en conjunto protegernos cuidarnos si bosques de Montemar un exclusivo sector de la comuna y que justamente según decía el alcalde falta presencia policial en este lugar lo que se sabe hasta ahora es que estos sujetos huyeron con paradero desconocido hasta esta hora y quien mantiene la investigación es la policía de investigaciones de todas maneras carabineros desde luego recepciona la denuncia y le presta ayuda a estas mujeres que tuvieron solo lesiones leves escuchemos producto de esta fuerza que utilizaron estos delincuentes las personas resultaron con lesiones menores afortunadamente no tuvimos nada mayor que lamentar o sea ellas recibieron la atención correspondiente pero fueron solamente lesiones menores mayoritariamente estaban en estado de choque mucho temor por parte de vecinos de este sector entonces a tener precaución justamente con delincuentes antisociales como estos que abordaron a estas mujeres que no tuvieron alternativa que finalmente entregar el vehículo porque fueron golpeadas mediante la fuerza sujetos que no estaban armados y de los que hasta ahora se desconoce su paradero Mónica Olguín con la información desde la región de Valparaíso muchas gracias terrible el asalto Andrés terrible la información una la tarde con 40 minutos revisamos hasta ahora información del tiempo la temperatura aquí en la región metropolitana va subiendo de a poco vale si les habíamos dicho que ya teníamos 22 grados subió en este rato 23.3 y la máxima será de 26 y como se ven las próximas jornadas son por fin de semana que se ven una fuerte incluso con algunas gotas de lluvia mañana 24 21 el viernes y una fuerte caída el fin de semana para todos los que estén disfrutando los Juegos Panamericanos yo imagino que si si habría lluvia algunas disciplinas podrían o posponerse o moverse porque imagino que la lluvia genera algún tipo de cambio en los horarios y atentos ahí los que tengan entradas entonces para el día sábado que van a bajar las temperaturas domingo 18 lunes 18 ahí está el pronóstico del tiempo con un feriado que se aproxima antes del viernes maravilloso ya pausa estamos viendo 24 tarde 51 días en paro sí 51 cumplieron los profesores de la región de Atacama quienes hoy marcharon por las calles de Copiapón protesta por las malas condiciones de infraestructura falta de insumos y problemas administrativos escuche bien son 30 mil los alumnos que podrían perder el año escolar por estos 51 días de paralización Natali Campos nos cuenta más Natali buenas tardes ¿qué tal? muy buenas tardes los saludamos desde la ciudad de Copiapó tal como ustedes acaban de mencionar ya son más de 50 días en que los estudiantes de las provincias de Copiapó y Chañaral no tienen clases y esto se suma a dos paros anteriores que han realizado los profesores durante este año por la misma situación ellos denuncian que hay graves problemas de infraestructura al interior de los establecimientos que ponen en riesgo la seguridad y la salud de los estudiantes problemas con estructuras que están a punto de caer problemas en los servicios higiénicos que no daban abasto para la cantidad de estudiantes además tienen serios problemas de insumos para realizar las clases hoy hicieron una nueva manifestación a la que se sumaron como siempre los asistentes de la educación y apoderados también porque tampoco tendrían las herramientas para realizar las clases instrumentos básicos recursos básicos como por ejemplo las fotocopiadoras nos decían los profesores que hace unos días habían retirado las bandejas de la empresa proveedora porque el servicio local de educación había pagado por ese servicio es más durante este año también debido a estas denuncias de los docentes el Mineduc realizó una auditoría para ver que estaba pasando en el servicio local de educación donde detectaron graves problemas también en el manejo de los recursos y por esta razón también hay una investigación al respecto en el Ministerio Público vamos a escuchar algunas palabras respecto a esta situación algunas entrevistas que captamos durante esta jornada escuchemos con los únicos responsables como lo dice el Ministro es el Estado de Chile y por lo tanto nosotros estamos dispuestos a mañana de volver a clase pero si están las condiciones habilitantes los apoderados sabemos que si existe la posibilidad de que se pierda el año pero nuestra prioridad hoy día es la seguridad de nuestros niños no es posible que millones y millones de pesos lleguen acá a la región y no sean utilizados donde corresponde que es en la escuela en los liceos estamos trabajando para que este año pueda retomarse y terminar en la fecha del calendario escolar como se corresponde en paralelo nuestros equipos técnicos del Ministerio de Educación de la Unidad de Currículum de Evaluación y de la División de Educación General están trabajando con las comunidades educativas en la programación de cómo va a ser el retorno a clases cuando eso ocurra bien como escuchamos en las declaraciones la situación es calificada como grave por parte de toda la comunidad educativa es por eso que se mantiene esta movilización y durante los días anteriores los municipios y algunas empresas privadas han manifestado su voluntad de poder ser parte de la solución a estas problemáticas que enfrentan los estudiantes de la educación pública de Atacama ellos han manifestado sus intenciones de poder participar en la reparación de algunos establecimientos eso es algo que se está analizando para que los alumnos puedan pronto poder retomar las clases bien noticias desde la región de Atacama muchas gracias Natali buenas tardes internacional revisamos información del mundo cruzamos la cordillera Patricia Bullrich entregó su respaldo a Javier Vilei para la segunda vuelta presidencial que se va a realizar el próximo 19 de noviembre en la Argentina la candidata de Juntos por el Cambio de la primera vuelta se reunió con el expresidente Mauricio Macri y el candidato de la libertad avanza para definir los apoyos de cara al balotaje del 19 de noviembre junto a Luis Petri quien la acompañó como candidato a la vicepresidencia la líder del PRO anunció su apoyo a Miley en un esfuerzo por juntar fuerzas para un objetivo superior aclaró que el respaldo a Miley es de ella que su partido y la coalición tienen libertad de acción para el voto de la segunda vuelta dentro de la coalición opositora hay sectores que no apoyan a Miley como candidato y otros que incluso se inclinarían más por Sergio Massa escuchemos parte de las declaraciones de Patricia Bullrich con Javier Miley tenemos diferencias por eso hemos competido no las ocultamos sin embargo nos encontramos ante el dilema de cambio o continuidad mafioso para la Argentina y en terminar con la vergüenza del presente la mayoría de los argentinos eligió un cambio nosotros representamos parte de ese cambio tenemos la obligación de no ser neutrales Otis Otis tocó tierra en el sur de México como un huracán de categoría 5 elevando la alerta al máximo de las autoridades locales y residentes según el centro nacional de huracanes la tormenta llegó a territorio mexicano cerca del popular centro turístico de Acapulco los vientos del huracán alcanzaron los 270 kilómetros por hora y se advirtieron de olas destructivas y fuertes inundaciones en las zonas costeras del suroeste de México el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó a la población a evacuar de forma preventiva hacia los refugios de emergencia instalados por las autoridades del estado de Guerrero donde llegó Otis el huracán ha disminuido su fuerza mientras que se adentra en el país alcanzando la categoría 2 en las últimas horas AMLO el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró que todos los sistemas de comunicación en el área están actualmente caídos Israel ha pedido la renuncia del secretario general de la ONU después de su discurso sobre la guerra y la crisis en Gaza si la petición del embajador de Israel ante Naciones Unidas y del propio ministro de Naciones Exteriores llega después de que Antonio Guterres director de máximo representante de la ONU habló de claras violaciones del derecho internacional humanitario en la franja de Gaza escuchemos sus declaraciones es importante reconocer también que los ataques de Hamas no ocurrieron en el vacío el pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante pero los agravios del pueblo palestino no pueden justificar los atroces ataques de Hamas y esos atroces ataques no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino y los hospitales en la franja de Gaza han suspendido todos los servicios excepto los de emergencia ante la falta de combustible para funcionar Naciones Unidas estima que para esta noche se agotará gran parte del combustible restante a menos que se obtengan nuevos suministros a pesar del ingreso de ayuda humanitaria las organizaciones presentes en el enclave aseguran que no es suficiente para las personas azotadas por los bombardeos constantes en la última entrada ocho camiones de ayuda llegaron a Gaza pero se necesitan por lo menos unos 100 diarios según estiman los voluntarios y trabajadores en el enclave el ministerio de salud dirigido por jamás asegura que 6.546 personas han muerto en Gaza desde el inicio de la guerra el 7 de octubre pasado de ellos 2.704 son niños con esta cifra más de 700 muertes habían dado habrían dado las últimas 24 horas Naciones Unidas publicó un nuevo informe donde advierte sobre puntos de inflexión del cambio climático el estudio de un grupo de expertos de la ONU concluye que los seres humanos estamos explotando los recursos naturales hasta el punto de generar daños irreversibles para nosotros y el planeta este informe destaca seis puntos de inflexión como especialmente preocupantes estamos hablando de el calentamiento del planeta el drenaje masivo de aguas subterráneas el derretimiento de glaciares el aumento de la basura espacial y la extinción acelerada de especies y sus ecosistemas los expertos advierten que estos puntos de no retorno aseguran que tener previsión de ello significa que sigue siendo posible tomar medidas para prevenir 13.56 les vamos mostrando lo que está pasando a esta hora en los juegos panamericanos quinta jornada de juegos voleibol piso se dice voleibol piso ya con el voleibol playa es como el voleibol tradicional hay que hacer la diferencia la distinción pero también tenemos el tenis el león lama con lama ahí defendiendo punto a punto en el curso central del estadio nacional si recordemos que en la tarde también van a haber dobles va a estar tabilo con marcelo tomás barrios y también va a estar el mismo lama con alexa guareche en el doble mixto así que una larga tarde y entretenido tenis entre otras alternativas en la pantalla de tele también tenemos el basquetbol por ejemplo está jugando venezuela con colombia bueno hockey césped así que 10 señales para ustedes para que puedan ver y elegir sobre los panamericanos y también les agradecemos Andrés por la sintonía y por preferir a tvn en estos juegos santiago 20-23 15 horas con 57 minutos vamos cerrando vamos cerrando pero insistimos ahí está lama y les queremos mostrar en vivo un poco más de cómo se desarrolla este partido roberto cuevas estaba ahí en el estadio nacional recordar lo otro que decía dani linares hay entradas pero hay que ir pero hay que ir físicamente al estadio eso nadie a través de la web online hay un poco la suerte de la olla pero yo creo que es una buena alternativa 7000 pesos las entradas también para que puedan ser sorpresa porque uno dice no quiero ver tenis llegas para allá y quizás no hay para el tenis pero hay no sé puede haber para otra disciplina para el hockey por ejemplo claro el basquetbol mira tenemos la imagen de Gonzalo Lama en vivo está si podemos ver el marcador está 2 a 2 en el segundo set cayó en el primer set Gonzalo Lama el tenista chino está en la ronda de los 16 entonces los octavos de final de los Juegos Panamericanos sirviendo el jugador chileno 15 a 0 con su servicio y con imágenes de todo lo que está ocurriendo a esta hora los Panamericanos despedimos 24 tarde Andrés Díaz vamos cerrando el boliche seguimos a través de todas las pantallas de TVN se puede seguir informando a través de la pantalla en las 24 horas pero seguir los Juegos Panamericanos todo el día durante la pantalla en la pantalla de la televisión pública que tengan muy buena tarde chau chau